Siempre hablabas de los libros y la historia. Tú mismo dedicaste tu vida a escribir una gran historia. Tenías el poder de ver en las cosas, no sólo lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Soñaste en un grande, formaste muchos equipos, construiste proyectos que se hicieron realidades y que hoy son parte de nuestra historia. Un terreno en una zona olvidada se convirtió en el Centro Cultural Universitario. Una pequeña librería se convirtió en la segunda feria del libro más grande del mundo. Poca gente sabe que la Feria Internacional del Libro tiene como antecedente las experiencias de una librería. Ahí se incubó la idea de una gran feria del libro bajo la consigna de que una sociedad que no leña es una sociedad sin imaginación. Vivan los libros porque ahí donde cualquier libro hace que dos personas se encuentren, existe también la posibilidad de un mundo mejor. Una muestra de cine se convirtió en un festival internacional. Un taller donde se moldean historias que llegan a todo el mundo. Recintos que se volvieron museos. Museos que buscan un mejor futuro. Espacios para que los más pequeños sueñen e imaginen. Un espacio para cada expresión del arte. Porque si algo tenías claro es que la cultura hace más libres a las personas. Y que un mundo con imaginación es un mundo mejor. Gracias por imaginar el camino, pero sobre todo, gracias por construirlo. Hoy miramos hacia el futuro sobre los hombros de esos sueños gigantes. Y te hacemos una promesa. En la UDG nunca dejaremos de soñar, pensar y trabajar en grande. Muchas gracias. Gracias. Gracias.